ok vídeo número 19 del curso de php seguimos adelante nos piden que revisemos este problema resuelto básicamente que copiemos el contenido de este cuadro de texto vale y que reproduzcamos este código hemos estado trabajando en el archivo del concepto número 5 el que está actualmente abierto aquí en repel como esto corresponde con el concepto 6 en esa situación voy a copiar esto hasta aquí a ver escribamos aquí nos vamos a la carpeta de esenciales php esenciales ahí creamos un nuevo archivo de tipo php webserver ok entonces escribamos aquí bueno como se trata de del concepto número 5 podríamos hacer lo siguiente 05 para indicar el concepto 06 perdón este es el de variables tipo string variables string ese sería el nombre del servidor creamos el repel podemos copiar este código al portapapeles esperemos a que cargue el servidor en el archivo index aquí pegamos el código esto por ahora lo dejamos así simplemente decimos include punto y coma creemos un archivo que se llame y demo 0 0 1 puede ser aquí a ver 0 6 podemos manejar esa convención de nombres y demo 0 6 quiero verificar algo en el repositorio sección concepto entonces hagamos lo siguiente sigamos manejando ese para sección listo ok y ahora creemos el archivo demo 0 6 0 1 y strings punto php y este archivo será el que incorporemos aquí demo 0 6 0 1 strings punto php vale y en este archivo pegamos el código de demostración se crean borramos esto se crean tres variables con los textos diego juan ana ahí están los respectivos nombres y encadenamos esas variables con el operador punto al final de la cadena agregamos un salto de línea se imprime ese texto en pantalla luego creamos otra variable pero está de tipo entero cadena 1 concatenado o sea diego tiene el valor de edad 24 de edad ok entonces podemos reproducir el código y ahí está la concatenación va a dejar diana juana ana diana juana ana listo y aquí no hay espacio entre cada cadena lo que sí podríamos hacer una primera opción es la de agregar un espacio aquí y refrescamos el servidor diego juan ana inclusive hay espacio aquí al final no sé por qué no parece que no lo imprimirá pero si ahí hay imprimido un espacio listo y al final muestra diego tiene 24 de edad ok esa es la demostración ahora resolvamos este problema en que consiste problema propuesto definir tres variables enteras luego definir un string que incorpore dichas variables y la sustituya en tiempo de ejecución es decir que utilicemos interpolación o sustitución de variables recordar que una variable se sustituye cuando el string está encerrado entre comillas dobles vale entonces si precio tiene 90 formamos esta cadena observamos que aquí este texto signo dólar precio es la referencia a una variable a cual variable a esta que está aquí vale entonces entonces tres variables tres variables y que queden sustituidas bien entonces nos vamos aquí a repel creemos otro archivo problema 0601 sustitución string punto php que hacemos aquí dentro que hacemos aquí dentro podemos sin necesidad de escribir código html creamos las tres variables enteras digamos por un lado digamos puntos voy a asignar dos mil puntos otro nivel otro nivel que tenga nivel 10 experiencia 5000 todas estas son las variables que nos piden aquí las variables enteras definimos el string que incorpore dichas variables entonces digamos aquí resultado y hacemos lo siguiente observemos escribamos puntos dos puntos jeje eh y colocamos la variable puntos guión sigue nivel dos puntos nivel guión experiencia dos puntos y ahí inyectamos el contenido de esa variable imprimimos el pantalla el contenido de resultado en la pantalla vale entonces este es el archivo que vamos a indicar se ejecute aquí ejecutamos y ahí está supremamente práctico vale vale eso sería todo del concepto número 6 variable de tipo string ok ok a continuación bueno ya podríamos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo adiós adiós adiós